¿Sultana? Qué bueno que llegaste. Estaba por llamarte. Llegó el señor Leo. El sultán te llama. Al parecer, por lo del retrato. He visto por la terraza. Ha venido. Toma esto. ¿Y esto? Mi intención es darle un regalo a Leo. Él ha arriesgado su vida por todos nosotros. Y creo que hay que darle una recompensa. Ah, claro. Está bien ayudar al infiel. Adelántate. Y dale esto. Yo me preparo y voy. ¿Y será privado de recibir la recompensa de las manos de la sultana? Haz lo que yo te diga, ¿entendido? Lo que usted diga, sultana. Mmm. ¡Adiós! Olvida nuestro antiguo romance, querido mío. Tienes que ir de pronto de aquí. Toma el oro y forma una nueva vida. Le diste el oro, ¿cierto? Por supuesto. Pero fue extraño. En lugar de alegrarse, se puso triste. A ti te pareció así. Sultana, la situación de Leo no está bien. ¿Qué quieres decir? Si bien los ojos del harem lo miran a él, él tiene los ojos puestos en ti. ¿Qué? ¿De dónde salió esto? ¿Acaso te dijo algo? No, no dijo nada. Pero dibujó tu retrato y lo tiene con él. ¡Claro que dibujará! ¡Ese es su trabajo! Un buen dibujo tiene una buena propina del sultán. ¿Por qué te enojas tanto? No me digas cosas así. Yo soy la Sultana de Suleiman. ¿Quién se atrevería a fijarse en mí? ¿Ah, sí? ¿Quién se atrevería? Alá no lo permita. ¿No es así, mi Sultana? Sí. Hurrem, está todo listo. Gracias, Nurhan. Ve a ver a los niños. En un rato llegará el señor. Sí. ¿Tú quién eres para estar hablando mal de mí, eh? ¿Pensaste que me olvidaría? Te mataré. Te aplastaré como a un gusano. Yo no he cometido pecado. Maidebran quiso todo esto. Desde ahora, pasa rezando por todas las esquinas. Debes tener miedo en cada rincón de este harem. No andes sola. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sultana. Sultana. Qué bueno que te encuentro. Voy al baño turco. ¿Le diste el anillo? Se lo entregué como usted me lo ordenó. Bien. Ahora cuéntame. ¿Contar qué? Vi cuando le pasaste una bolsa llena de oro al señor Leo. ¿También hará un dibujo tuyo? Te sorprendes, ¿verdad? En este palacio tengo otras esclavas más fieles, señorita Firial. Estoy al tanto del problema del anillo. Sé que en este palacio no hay secretos. Así es. De otra forma no funcionan las cosas. En fin. Estoy a gusto de que todo se resolvió sin gritos y además sin ninguna pelea. Como madre de dos príncipes y un sultán te digo que estas cosas te enseñan. Gracias, madre sultana. Agradezco todo lo que usted me ha ayudado. Ahora pienso y veo cuántas tonterías hice. Así es. Está muy bien. Me alegraría mucho si usted se quedara a comer. En otro momento, Hurrem. Se hizo tarde. Debo irme. Me alegraría mucho si usted se quedara a comer. ¿Te sorprendes, Firial? Tengo otras esclavas más fieles que tú en este palacio. Ten cuidado. Sultana, Hurrem me dijo que se lo entregara. ¿Por qué? Como la dibuja. Y durante la tragedia protegió a los príncipes. Hurrem le quiso dar una propina. ¿Nada más? No. ¿Qué más podría hacer? Bien. Abre bien tus ojos. Esperaré noticias. Mamá, vamos al jardín. Después vamos, hijo. Debo hacer algo importante. Nurhan. Ven conmigo, hija. Ve con Firial. Y dile que preparen el carruaje. ¿Qué pasó? Iré al palacio de la sultana, dice. ¿Acaso te llamó el señor? Yo también quiero ir. Quiero ver a mi tía. Yo también iré. Ya les dije que no. Después los llevaré. Vamos, Nurhan. ¿Le dijo Mustafa? Dice que quiere ver a Mehmet. Le dije que lo haríamos después de clases. Ven, ayúdame. Gulza, ¿por qué tienes esa cara? Ayer también estabas así. ¿A ti te pasa algo? Firial ya me tiene cansada. ¿Qué te hizo? Nada. Pero... No confía en ella, sultana. Claro que no confío en ella. Como todo, solo piensa en su propio beneficio. En fin. Ese señor, el pintor Leo, le pregunté a Firial acerca de él. Se puso nerviosa. Eso me hace sospechar. Tienes que estar atenta. Señorita Firial. ¿Estás buscando problemas? No te enojes. Mi sultana te quiere ver. Solo vine por eso. ¿Acaso le contaste lo del baño? Te sacaré la cabeza. Por ala, no le he dicho nada. Por supuesto que no. Si no le puedo contar a Ibrahim Pasha todo lo que has hecho. Vamos, camina. Sultana. Zumbulag. Dígame, sultana. ¿Qué es lo que quiere? ¿La llama nuestro sultán? Zumbul, vete. Yo me arreglaré. ¿Todavía estás aquí? Sí. Sultana, ¿me ha llamado? Siéntate. Obedece. Por ahora, toma esto como un regalo. Me contarás lo que sepas. Si me cuentas, tendrás más. Además, tiene que guardar el secreto. ¿No es así? Sultana, yo... Toma. Esto también es tuyo. En realidad, pasa algo. Pero aún no sé bien. Sin antes estar segura, no la quiero poner en una situación difícil. ¿Entiendo? Esperaré noticias de ti. Si me gusta lo que me cuentas, serás la sirvienta del sultán. Sirvienta del sultán. Nuestro Señor nos está descuidando. Su mente está volando a otros lugares. Ojalá que ustedes nunca se separen. ¿Sultana Hurrem? Firial, ven. Leo le envía sus agradecimientos. Me dio esto también. No podía aceptarlo. No la ayudé por el oro, me dijo. ¿Dónde lo viste? En el jardín principal. Pero... desde ahora trabajará en el taller del palacio. Así que comenzó a trabajar. Muy bien. Retírate. Déjame sola. No. Alexandre. Lo he intentado. Pero olvidar tu rostro me es imposible. No tengas miedo. No voy a dañarte. Preferiría morir antes de hacerlo. No te preocupes. Encontraré la forma para irme. Por eso el oro no es necesario. Para mí es suficiente que seas feliz. ¿Por qué separen a esas chicas? ¿Quiénes son? Ah... El señor Akirman envió especialmente al palacio a estas esclavas rusas. Esa servirá a la madre del sultán. Sultana. Seguro esas dos vinieron para servir a la madre del sultán. La pequeña vino para servir a la madre del sultán. ¿Y la alta? Alá nos ha bendecido. Alá nos ha bendecido. Ella ha venido para servir a nuestro señor, sultana. Ella es muy bonita, ¿no es así? Con su permiso, sultana. Vamos, hay que trabajar. ¿Cómo puedes esconder mi información mientras me miras fijamente a los ojos? Ay, alá, acaban de llegar. No estoy escondiendo nada. Esa mujer no verá al sultán. ¿Te quedó claro? Sultana Hurra me está lastimando. Esto va a matarme. Si están juntos y yo no me entero, voy a destruir este palacio con tu cabeza. Escúchame, Fidial. Tú quédate con las chicas. Yo iré a avisarle a Ibrahim Pasha. Espera. No te molestes. Yo iré a avisarle. Ve a buscarlo. Antes de que se vaya. Ya. Un momento. ¿Acaso estás huyendo? Sultana, tengo que ir con... Tengo que ir con Ibrahim Pasha. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Le avisaré que llegaron las nuevas esclavas. ¿Las nuevas esclavas? ¿No es así? ¿Qué ha pasado con lo que ibas a investigar? Pronto sabré, sultana. Si te atreves a engañarme, voy a quemarte viva, ¿entiendes? Arderás en el fuego. Ahora vete de aquí. No. 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 ¡Gracias!